Nos vamos a ir ahora a Rosario, vamos a conocer la historia de Leda, una mujer que es laica, pero que hace imposición de manos en iglesias católicas. Está allí en Rosario y centenares de personas van cada martes para recibir esta imposición de manos que dice ha curado a muchos. Gustavo Barco estuvo allí y nos trae esta historia. Sentí como una palpitación, así, cuando me desperté estaba en el piso. Sí, es un don, obviamente. Para mí es entre Dios y nosotros, es eso. Porque estás con Dios, como no, con otras cosas. Ella me dio la bendición y caí. Realmente acá como que encuentro la paz, la tranquilidad. La fe, como dicen, mueve montañas. Estamos en la capilla del Colegio Sagrado Corazón, con el grupo Soplo de Dios, con Leda, que viene todos los martes, ya hace bastante, a acompañar a la gente, a ayudarla desde la manera que se puede y sobre todo agradeciendo todo lo que tenemos. Nosotros empezamos a venir con mi marido, que tenía problemas de la vista, que el oculista le había dicho que un ojo lo había perdido. Hace rato que venía, veía poco, y quería hacer un tratamiento y no me da, ¿viste? Toma mate y cambiate y vamos. Le digo, vamos a la catedral que hay una chica, le digo, que hace posición de mano, le digo, vamos para ver qué pasa con tu vista, porque no puede estar así. ¿Viste a Leda? Sí, sí, vinimos. ¿Qué te hizo ella? Y ella me dio posición de mano. El derecho fue a los ojos de él. Empezó a lagrimar el ojo ya. La verdad que no, no sé, increíble lo que pasó. Desde ese día para mí fue un milagro, porque ahora a mi marido se le llena el ojo de lágrimas. No lo puedo creer. Sí, creo, pero gracias a ella estoy adelantando un montón. Yo estoy muy emocionada y muy agradecida a ella y a Dios, ante todo. Porque Dios le da fuerza a ella, le dio ese don para que nos ayude a nosotros. Somos un grupo de oración, un grupo comunitario. ¿Hace cuánto tiempo que tenés este poder de sanación? Que dice la gente que sanás a la gente, que haces milagros. Hace ocho años que estoy transitando todo lo que es este carisma, no es ningún poder. ¿Un carisma qué es? Sí, es un don de Dios, es un don de Dios. Me parece que lo más importante es poder comunicar a la gente que Dios está, que Dios está en medio nuestro. Y bueno, esto es poder llegar a gente que no conoce. Lo decías hace ocho años, ¿qué pasó hace ocho años? Recibí un carisma, un don de Dios, que se fue desarrollando en el transcurso. Lo más importante es saber que uno sale a amar. A partir de conocer a Dios, sale a amar. Sale a hacer obras, sale a los pobres y a los que tienen, sale a hacer obras. Vino por problemas de salud de un yerno mío que no vive acá. Y bueno, traje la foto en el teléfono, puso el teléfono aquí sobre el corazón. Y después no recuerdo más nada. Sentí, sentí, sentí que me iba y no sé. Cuando me pude levantar, mucho llanto, mucho llanto, mucho llanto. Pero es maravilloso. Es una sensación maravillosa. Sí, es una sensación única. Única, es muy personal. Cada uno viene por problemas. Y bueno, yo puedo dar mi testimonio. Tenía dolor de cabeza, terribles dolores cabeza. Y hace un mes y medio, ni cuenta me doy del dolor de cabeza. De nada, no existe dolor de cabeza. Pero aparte, espiritualmente, uno tiene más energía. No, no, no. ¿Pudieron hablar con ella? ¿Se puede hablar con ella? A mí no me sale una palabra. La miro y agradezco. No, no, no. Yo también, yo también. Creo que me paralizo. Sí. Es algo muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Aparte es laica, no es sacerdotisa. Es una persona que tiene un don, lo hace por amor. Totalmente por amor. Ellos tienen un comedor, que ayudan a un comedor. Vos tenés un alimento y ya está. Es maravilloso. Acá no hay nada detrás. Mucha gente habla de milagros, de que vos sanaste a esta gente. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué dice? Dios sana. Yo simplemente soy igual que todos ustedes. Vengo, pongo la vida por amor a Dios. Dios primero me rescató a mí y, bueno, hoy yo salgo a donarme por él, por amor a Dios. Pero, bueno, creo y considero que puede pasarla a cualquiera. Ninguno está libre de poder vivir esta experiencia. Lo importante es tener ganas, disponerse, caminar y, bueno, y entregar su vida. Porque realmente es lo que pasa, ¿no? Uno empieza a delegar cuestiones ordinarias para empezar a entregarse, a hacer cosas para Dios. Entonces, bueno, es una opción. Vengo por un propósito, porque van a operar a mi esposa de un tumorcito. Y como tenemos fe, siempre buscamos la forma, o sea, de que nos ayude espiritualmente y creemos en Leda. ¿Cómo es ese momento? ¿Él ya te habla? ¿Te dice algo al oído? No sé, complica. Bueno, ella habla todo en arameo. Como si estuviera ella en una posición en la palabra de Dios. Para mí es una gran mujer de familia y que tiene ese don tan especial de que llega a nosotros. Vinimos para ver lo que eran los milagros que hace esta chica y Leda. Es increíble, es increíble. Muchísima gente enferma. Mucha gente muy enferma. Hay que venir para creerlo. Me sacó todas las dolencias que yo tenía y busco también una sanación para un ser querido que tiene cáncer. Y aparentemente, bueno, es como que está adelante, está adelantando mucho. ¿Se está superando la enfermedad? Se está superando la enfermedad. Dice palabras que vos no le entendés. Pero con el abrazo que te da ella es más que suficiente eso. Te habla como en otra lengua o algo así, pero te llega, te hace sentir especial. Ella solo te bendice y te habla en arameo y te da la bendición. Hablando con la gente, dice que cuando está en el momento que está con vos a solas, vos hablás en un idioma que no entienden. Y ahí son infinitas. Se dice que es arameo, pero a veces se habla hasta idiomas. Pero en ese momento, ¿sos vos Leda o sos...? Es el Espíritu Santo. ¿Cómo realmente estar en manos de Dios? Yo lo siento así. ¿Pidieron por algo en especial? O sea, queda en mí, queda en mí, pero me dio un mensaje hermoso. Ah, ¿te dijo algo o te pudo...? Sí, ella me habló la vez anterior y esta vez también. ¿Así, directa? Y me sanó, sí, sí, sí. ¿Te sanó de qué? O sea, es como que me dio a dónde tenía que ir. Y sí, la verdad que es un antes y un después. O sea, se siente acá, en el pecho, en el corazón. ¿Qué dice la iglesia, la iglesia católica? Somos la iglesia. Es parte de la iglesia. ¿Y la gente te llama la sacerdotisa, la sanadora? ¿Qué piensas de...? No, nada, no pienso eso. Son términos nuevos. Lo importante es que estamos acá. No, nada, no pienso eso.